La verdad es que con este trabajo que teníamos me ha tocado viajar por muchísimos lugares y ahora que he viajado más siempre digo como me gusta mi México Me gusta mucho, me gusta la primera, me gusta hasta aquí, me gusta todo en el campo Y por eso yo cuero los tacones Y bueno, esto es muy mexicano y espero es hasta el final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!